A los compañeros de la Federación, respecto a los presidentes municipales, yo creo que se le ha caracterizado el hecho de que ellos aluden a la ignorancia para poder evaluar sus responsabilidades. Y obviamente, pues el que contemos es la excepción, ¿verdad? Él sigue aludiendo a que como no ha sido notificado, no nos reconoce como sindicato, ya dijo públicamente que el incremento solamente será para el sindicato que él tiene como... que dice que es el NEL, pues yo creo que a lo mejor él lo creó, y por eso él se lo asigna, ¿no? Pero, sí, sí, lo dirige, claro. Pero bueno, yo quiero públicamente aprovechar este momento para retar a Rafael Mendoza a que si realmente él es un servidor público eficiente, responsable, que no tiene nada que deber, pues que renuncie a su juero, que renuncie a su juero públicamente y ante el Congreso del Estado. Él siempre ha aludido y dice que él lo está haciendo todo colgado con respecto a la ley, que si él no ha cumplido esa situación, es decir, ¿por qué no ha sido notificado delidamente? Bueno, yo ahorita se le han comprobado ya delitos a él respecto a la misión electoral. Nosotros tenemos interpuesta una denuncia por simulación de actos jurídicos en contra de él. Ahorita está la nueva contada que salió de lo de las motos. Entonces, si él está violentando la ley, pues que se ha juzgado, que se ha juzgado porque él está evadiendo algo que él protestó, que era cumplir y hacer cumplir las leyes. Y si a nosotros se nos juzga y se nos exige como ciudadanos que cumplamos las leyes, no entiendo por qué él tiene que quedar eximido de esa responsabilidad. Entonces, yo lo reto públicamente. Él dice que es transparente, que está actuando en apego a la ley, y que renuncie a su fuero y que se someta a la legislación, como debe de ser. En cuanto a la cuestión del ensañamiento que ha tenido con los trabajadores que pertenecen a nuestro sindicato, pues obviamente ha continuado. Y de no cesar, yo ya hablé con el presidente de la federación también, porque obviamente necesitamos el respaldo también de los compañeros de la federación e implementar otro tipo de acciones, porque no es posible que en más de un año de que nosotros tengamos la toma de nota, este señor se siga escudando en no recibirnos por el simple hecho de que no ha sido notificado, cosa que ya le dijeron por todos los medios posibles, incluso el presidente del Tribunal de Arbitragia Escalafón, que él no tiene por qué notificarle, porque él no es parte del asunto. Nosotros somos los indicados para notificarle, ya nos le notificamos, de hecho no nos da contestación, tuvimos que ampararnos, ese amparo ya lo ganamos, y lo único que nos contesta es que él no nos puede recibir, porque no lleva agenda. Entonces, que además como no somos el sindicato que él tiene registrado, pues entonces no nos reconoce. Y pues que los ayudamientos hacia los trabajadores, que los cambia de atención, les da menos gesticiones, incluso me voy a dar a la tarea de la semana que entra y ya los mantendré informados, porque voy a generar una investigación acerca de la secretaria del SAT, vamos a ir a verificar cómo es la retención que les están haciendo a los trabajadores, porque implementaron un nuevo plan de previsión social, según eso, en esta administración, el cual ya les había costado una vez a los trabajadores. Entonces, ahorita de nueva cuenta, vuelven a implementar otro nuevo plan, donde también se los está cobrando a los trabajadores, además de un seguro de vida que ellos nunca contrataron. Entonces, vamos a ir a la Secretaría de Hacienda y Secretaría, para que verifiquemos qué es lo que se les está descontando, porque asumimos que hay una situación en la cual están haciendo su devasión fiscal. ¿De cuándo tenía que haber reconocido ya los sindicatos? Nosotros tuvimos nuestra toma de notas ya 10 de agosto del año pasado, de manera inmediata le nos colocamos al alcalde y a oficio, y le entregábamos copias certificadas de los documentos, con los cuales nos acreditábamos a su licitador de Estado, y desde entonces él no nos ha recibido. ¿Y qué procede contra el alcalde? ¿O procede algo? ¿O puede nomás él decir, no lo reconozco y así se queda? No, claro que no. De hecho, hay unas sanciones, porque la ley dice que el servidor público debe de, obviamente, cumplir las leyes. Él está, obviamente, lesionando nuestros derechos constitucionales. Nosotros intercursimos ya el juicio político y el juicio adegro precisamente por eso. Hay sanciones y, obviamente, hay una responsabilidad que yo ya se lo he comentado, pero bueno, él piensa que sus asesores están haciendo lo correcto al evadir esa situación de reconocernos, y él no está midiendo las consecuencias de sus actos. Entonces, yo ya sé lo que dije en varias ocasiones, el desconocimiento de la ley no es siempre de las responsabilidades que él va a tener que acatar en su momento. Por eso es que lo estoy recando. Él dice que no está infringiendo la ley, pero no es que no se nos quedan los juiciosos. ¿Alguien me ha mandado el juicio político? ¿Comentas? Sí. ¿Ante quién la han dejado con nosotros? Así es. ¿Y cómo va? La semana pasada estuvimos trabajando con el diputado Lul Rivera, que él es el presidente de la Comisión de Responsabilidades, y estuvimos conversando con él un buen rato y estuvimos analizando los documentos. Bueno, él se comprometió a que él iba a avanzar respecto del juicio político. ¿Cuándo lo presentaron? Nosotros lo presentamos en frío, en la red. No mal en todo el tiempo, no lo presentamos en el juicio político. De todas maneras, hay denuncias también que vamos a platicar con el procurador, porque no han tenido avance, porque también estamos denunciándolo a él y a la líder sindical por una simulación de actos jurídicos. que eso prevaleció o eso desencadenó la cuestión de sustitulación. Si el alcalde solo reconoce a los presidenciales, ¿en qué situación van a quedar los trabajadores? Bueno, es que él no es eterno. Entonces, obviamente, al terminar la administración, o en el momento en el cual él recapacite, que yo espero que sea así, sino que obviamente llegaremos a otras instancias y a otras consecuencias. Pero los trabajadores son basificados ante la autoridad correspondiente, que es un tribunal de arbitraquiesca. Con esos trabajadores que están reconocidos y tienen la categoría como trabajadores de base sindicales. Entonces, ¿no hay riesgo ahorita de que no reciban el incremento salarial? ¿No hay riesgo? Existe riesgo porque una cosa es el deber y otra cosa es el poder. Y aquí la cuestión es que Rafael Mendoza ha hecho cosas que no debería hacer, como el despedirme, sino un servicio previo, y ha despedido a otros trabajadores de base. Entonces, él puede hacer lo que él quiere en este momento, él tiene el poder, pero hay una repercusión respecto a eso, porque hay cosas que él no debe de hacer, y a él. Él, por ejemplo, si ustedes lo recuerdan, en alguna ocasión cuando lo entrevistaron en campaña, él siempre manifestó que en el ayuntamiento de Cuauhtémoc había dos indicados. Él lo dijo abiertamente en campaña, que iba a ser respetuoso de los derechos de los trabajadores. Mi 15 días fue en el cargo cuando lo asumió, inmediatamente me despidió, y fueron ustedes quienes lo entrevistaron, y él dijo que en el despido me decía a que iba a desmantilar el hongos en el cargo. Entonces, ha sido una solución de incongruencias, obviamente, hechos que han sido en detrimento de la actitud de Cuauhtémoc, porque él no ha hecho más que lesionarlos con su licargo. Entonces, ¿el incremento no se le ha dado a ningún trabajador, ni al otro sindicato? No, ni al otro. Al parecer, esta quincena que viene ya les empezaban a dar el incremento a los del otro sindicato, el retroactivo, que él sabe cuando le iban a dar. Pero él ya hizo alguna mención de que al otro sindicato no se les va a dar ni a los trabajadores de base. Él se jacta y siempre está comparándose con la administración de Indira. Yo le recuerdo a él que la administración de Indira no tuvo distinción en cuestión del incremento salarial, porque no nada más no le dio a los dos sindicatos, sino también a los trabajadores de base. Sin embargo, él ni siquiera podía decir eso.